Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa Como hacemos todos los sábados Así que la recomendación es que no te muevas de la pantalla del 3 Porque voy a hacer un pescado con una salsa de mariscos Que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini, los mejores fiambres y quesos del país Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región Aceite alzamar, pura salud vegetal Huevos AA, doble de ricos, doble de sanos El rey del sofá, el mejor precio y calidad para tu hogar Enflomar pescados frescos y mariscos todo el año La cumbre, sabores compartidos Bueno, vamos a empezar Vamos a arrancar por lo primero como de costumbre Con los regalos Tengo regalos, miren que bonitos Tengo más regalos Bueno, ahora les voy a mostrar bien todo Ustedes saben que yo les muestro absolutamente todo Así que miren que hermosura Pero antes de esto me voy a sanitizar las manos Con esta línea de desinfectantes de agroquímica Rosario Antes de empezar a poner toda la mercadería Como hago siempre, ya pasé este desinfectante Así que ya estamos listos Lo único que tenemos que hacer es tener mucho cuidado Usen el barbijo Yo no lo uso ahora porque estoy cocinando Para ustedes, si no, no me entienden nada Porque la gente habla con el barbijo Y habla así, con barbijo No, 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 no No entiendo absolutamente nada Pero hay que usarlo Sé que es incómodo Y la verdad que es desagradable Pero hay que usarlo Y con esos requisitos Agua, jabón Cuando salen y vuelven Se lavan bien las manos con agua y jabón Un poco de alcohol en gel Sanitizante de agroquímica Rosario Con eso vamos a andar bien Así que estamos bien en Rosario Nos estamos cuidando La verdad que la gente Sumamente respetuosa Me parece muy bien Me hacen caso al intendente Todo lo que el intendente pide Hacemos Y algunas cosas le pedimos más Todavía le exigimos un poco más Y hace todo lo que puede Pobre Bueno Hablando al intendente Le mando un cariño Pablo Jafki Guardo el sanitizante Porque sí Ahora vamos a mostrarle los regalos Mire, tengo unas cremas Que me mandaron de regalo La empresa es Hidratissima Son unas cremas hidratantes Para rostro y mano Ahora con este tema Les agradezco muchísimo A la gente de Hidratissima Porque me viene muy bien Con este tema del alcohol en gel Y tanto jabón Y tanto lavar Hay gente que tiene las manos lastimadas No exageren Una vez cada tanto se lavan Una vez cada tanto se ponen alcohol en gel No es para ponerse cada rato Y cada momento Pero de todas maneras Yo tengo estas cremas De la empresa Hidratissima Que me mandaron Para que me hidrate Mis manos y mi cara Así que muchísimas gracias Esto es una empresa rosarina Que hace más de 10 años Me voy a dejar que se vea bien Ahí Miren que lindo Una empresa rosarina Que hace más de 10 años Que elabora estos productos Y La pueden encontrar Los puntos de venta Si quieren De Hidratissima Entrando en www Hidratissima.com.ar Miren que linda La bolsita Preciosa Así que muchísimas gracias Beso enorme Para toda la gente Que hace Hidratissima Bueno guardo Para luego Cuando termine el programa Me lavo Me pongo crema Hago las mil y una Y acá ahora Si viene un momento especial El regalo este Miren que maravilla Lo que me mandaron O sea Palitos para comer Quiere decir que hay sushi No Esto es Gon Sushi Gom De Gom De pegarle ahí A ver Uy todo lo que hay Más palitos Me mandaron palitos Para toda la producción Pero yo quiero Que sepan Que esto No sale de acá Bueno miren El packaging De Gon Sushi Que está en la calle Brown 1928 De nuestra ciudad Así que Gracias a Omar Díaz Que me mandó Esto de regalo Mando un beso Y un abrazo En realidad Yo ya probé De otro día Omar me llevó a casa Y estaban maravillosos Ahora lo que quiero Es mostrárselos Porque es una mercadería Que realmente Es espectacular Yo mientras estoy hablando Yo mientras estoy hablando De gom sushi Y voy a prender Un hornalla Después presento La cocina Todo Pero quiero calentar aceite Porque me dijo Omar Que me mandó Que me mandó Unos sushi Crudos Un lujo Un lujo Un lujo tener En nuestra ciudad Voy a poner así Señor director Para que se vea bien Después lo suelto Porque si no No puedo seguir Haciendo las cosas Bueno Estos Gon sushi Que como les dije recién Están en Brown 1928 De nuestra ciudad Los pueden encontrar También por Instagram Para pedirlos En Instagram Es así Gon De gom Sushi Rosario Es re fácil Bueno Llamen con tiempo Porque están a full Esta gente Y no les puedo explicar Esto Lo rico que es Ahora voy a preparar Un poco de wasabi Con salsa de soja Voy a comer Porque no resisto La tentación Acá estoy calentando Un poco de aceite Voy a freír Un par de Sushis ahora Para comerlos calentitos Que me encantan Tiene que presentación En lujo Y yo como no puedo Resistir la tentación Vamos a sacar Unos palitos Urgentes Para picar algunos Mientras se caliente El aceite Yo voy probando Un par de estos Sushis Miren que Tamao Con Tamao Les voy a explicar Un poco a la gente Por ahí Algunos que no conocen Tanto de sushi No saben que es el Tamao Y el Tamao es esto Que es como una Tortillita de huevos Y este sushi Precisamente No tiene arroz Así que para los que no comen arroz Y quieren comer sushi Esta es una opción Y después los demás Tienen de todo Ahí veo con palta Con salmón Con salmón ahumado Con la batata frita Bueno realmente Son espectaculares Así que yo pruebo esto Mientras se calienta el aceite Y voy a freír este rollo Para probarlo Y contarles Que tal están Recién Recién Hechos Se enciende el fuego De nuevo Desde su corazón Va despertando Con su magia La ilusión De poner en la mesa Toda la belleza Y el color Combinando su buen gusto Miren Dos minutos Ya está listo Me falta este Que agregué después Pero este Ya puede salir Esto es bueno Comer esto Recién hecho Así Ponemos un papel absorbente Para que largue Todo el exceso De aceite Donde lo freímos Y pasamos Porque el rollo Se trabaja re fácil Miren Una vez que lo tenemos Listo así Controlo este Que no se pase Otro rollo más Y saben que Ahí como ya preparé Soja con wasabi Vamos a cortarlo Y esto dejo para el otro Ahí Al medio Primer corte Al medio Ahí Segundo corte Al medio de este Y al medio de este otro Y ahora Al medio de este Está muy caliente Así que voy a tener Que tener cuidado Porque cuando me lo lleve De la boca Me voy a quemar vivo Pero bueno Esto se come así Caliente Ahí vamos Miren lo que es Este suya adentro Por favor Quiero morir Espero que no me queme Está recién sacado Miren Miren Los colores De esta mercadería Realmente es un lujo Que tenemos ahora En Rosario Atención Que les voy a decir Otra vez la dirección De gom De gom Sushi En la calle Brown 1928 A ver Espectacular Bueno Tenemos una cocina Morelli Vamos a prender Un fuego Recordá que Para hacer un buen plato Necesitamos tener Un buen fuego En esta cocina Morelli Que es realmente Un lujo Esta es roja Se acuerdan Que tenía una negra Divina Antes Se fue a casa Porque la familia Morelli Me la regaló Y cambiamos Por esta roja Divina También ahora Bueno Tiene encendido Electrónico Miren como sale La llama Bien azul Esto es una cosa Importante Que tienen que tener En cuenta A la hora De cocinar Que la llama Este bien azul Tranquilos Cocinando Y disfrutando Después lo que vamos A comer Bueno Yo ahora voy a poner A calentar Una ollita Que tengo acá Morosa Con papines Porque necesito Tener papas Cocinadas Tener papas Cocinadas Para esta receta Así que dejamos La olla Les muestro Que hay agua Con papitas Chiquititas Nada más que esto Es muy sencillo Los papines Como de costumbre Son del mercado De productores Y hablando Del mercado De productores Miren lo que tengo Acá Una canasta Maravillosa Con Berenjenas Pimientos De colores Cebolla Hongos Pepino Limones Y una canasta De hierbas Frescas Terrible Terrible Hasta Lemongrass Mire Tenemos hoy En el programa Que para el pescado Le va a venir Muy muy bien Así que lo voy a usar Todas estas hierbas Todas estas verduras Como de costumbre Son del mercado De productores Este también Es un sano consejo Para los verduleros De Rosario Y de la zona De alrededor Que compren sus frutas Y sus verduras En el mercado De productores Porque el mercado De productores Lógicamente Tiene la mejor fruta Y la mejor verdura De la zona Y dentro Del mercado De productores Que le mandamos Un cariño muy grande A Beto E hijo En el puesto 191 192 Entrando al mercado A la izquierda Ahí está Beto E hijo Con frutas Y verduras Exóticas Un puesto Realmente soñado Como eso que hay En el extranjero Que uno va al mercado Y le da un placer Terrible Ver toda esa mercadería En un puesto Bueno Todo eso Lo tiene Beto Y lo tiene Beto En el mercado De productores En el puesto 191 192 Bueno Miren que hermosa Las flores Que tengo Hoy en mi programa Como de costumbre De florería González De Callao 1055 Es un ramo La verdad Que precioso Parece como Campestre No Con unos Lirios Tigrinos Blancos Divinos Y hay unos Repollos Acá No sé si Y la cámara Lo toma bien Esa flor Del repollo Que realmente Hermoso Unas ramas Unas hojas Verdes Me gusta mucho Estos ramos Que parece Como hasta Campestre Esto le agradezco A Federico Falcone Que siempre Nos manda Estas flores Preciosas Para engalanar Estudio Meña Así que Le mando Un beso A Fede Falcone Y a todos Los que hacen Florería González De Callao 1055 Cariños Amigos Bueno Vamos Para Con la receta Propiamente Dicha Tengo Huevos Doble A Porque son Dobles De rico Doble De sano Y quieren Que les diga A veces Son dobles De grande Hoy puse Mezclado Blancos Y de color Porque bueno De color También son Doble A Tienen Un sello De calidad Vamos a ver Que se note Bien Como por ejemplo Acá Se nota Bien Que tienen Un sellito De calidad Estos huevos Que son Como les digo Siempre Hasta De doble Yema Son Doble De rico Doble De grande Y doble De san Entonces Tengo Para la receta De hoy Ahí tengo Las papas Que se están hirviendo Nada del otro mundo Tengo Abadejo Fresco De flomar Tengo Salmón ahumado Fresco De flomar Tengo Colita De langostinos Crudas Peladas De flomar Obviamente Y hoy tengo También acá Miren Lo voy a poner acá Porque esto Lo voy a usar después Anchoas De flomar Y boquerones De flomar También Todos estos productos Como dije hace un ratito Los pueden conseguir En la calle Ceballo 1536 Y de paso Voy a seguir hablando De flomar Pero de paso Le mandamos un beso A las chicas De flomar Que son realmente Amorosísimas Bueno Cascamos huevo Doble A Con un poco De crema de leche Voy a hacer una terrina Para acompañar el pescado Pero vamos a poner Empezar Mejor dicho Por la terrina Porque la tengo que mandar Al horno Para que se cocine Vamos Un poco de crema de leche Como 200 gramos Un par de huevos Doble A Por supuesto Le vamos a poner 4 Que la quiero bien contundente Y aparte Como doble A Me manda tanto huevo Vamos a usar mucho huevo Estas cáscaras Las descartamos Que tenemos un recipiente Acá Para que se vayan Y si no Las quieren tirar Las cáscaras Las pican bien Las pican Las pican bien Molidas Las cáscaras de huevo Y las tiran En las macetas Que es fertilizante puro Bueno Dejo esto aquí Y vengo para acá Ah perdón Tenedor para batir Necesitamos Batir estos huevos No hace falta Que batan media hora Rompo la ligadura De la yema Mezclo con la crema Y cuando está todo unido Está listo No hay mucho más que hacer Es sencillo Fácil Práctico Trato en lo posible De hacerles cosas fáciles Sencillas Y rápidas Para que así Aprovechen y se metan En la cocina Porque yo sé que Cuando hay mucho trabajo Le escapan Bueno Y mientras Y otra cosa Me acorde Que me resulta Muy cariñoso Y simpático Es que mientras Vayan cocinando Vayan lavando Porque escucho Permanentemente Que no quieren cocinar Porque después Queda así como En la pileta Todo sucio Pero Si van lavando A medida que van cocinando Cuando terminan de cocinar Tienen todo limpio Van a ver que agradable Resulta Meterse en la cocina Vamos Con un poco de sal Marina Por supuesto Sal de Antonio Ya saben Que el pimentero Me lo regaló Mi amigo Antonio De Brasil Y por eso Digo sal de Antonio Tengo La crema Los huevos batidos Sal Vamos a poner Un poco de pimienta De molino Recuerden esto Que a mi me encanta Moler la pimienta En el momento A los cocineros A todos nos pasa lo mismo Porque es mucho más aromática Bueno Y queso Un poco de queso rallado Esto es pate gras De paladini Por supuesto No uso otros quesos Y vamos a poner Un puñado interesante Y un poquito más Siempre nos falta un poco A nosotros Y mezclo todo nuevamente Miren que fácil ahora Huevo Crema Y queso Sal Y pimienta Para condimentar Que en la terrina Nos quede muy Pero muy rica Y armamos rápidamente Así se va el horno Y yo puedo seguir cocinando Mientras la terrina Se va haciendo en el horno Ya tengo un horno precalentado En la cocinita de Morelli 180 grados aproximadamente Y está casi casi en 200 Ahora cuando abra Va a bajar un poquito La temperatura Un molde Para hacer la terrina El que más les guste No tiene importancia Puede ser O individual O ovalado Redondo Cuadrado No importa Papas previamente Cocinada Que voy a cortar ahora Así como en láminas Estas papas Tienen un hervor Que hice antes De empezar el programa Tampoco nada Del otro mundo Pongo papas abajo Así de fácil Miren Papa 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 Y un poco más La base Para la base Un poco más Va Ahí esto es muy sencillo así que pueden tener un platazo es una terrena de alta costa alta cocina francesa en un ratito en su casa y agasajar a sus seres queridos anímense van a ver qué maravilla les va a salir esto y aparte es re fácil bueno están las papas abajo como les dije voy con salmón ahumado de flomar como les conté antes que tenía esta mercadería excelente de flomar miren salmón ahumado qué aroma por dios y aprovechando ahora voy a hablar un poquito más de flomar que esta empresa que distribuye tanto pescado fresco en rosario la gente que hace sushi también les compra tienen un montón de gente de delivery así que ustedes lo único que tienen que hacer es llamarlos por teléfono y en un momento les manda la mercadería porque tienen 1100 creo que 1100 un cadete bueno tienen mucho y esta es la crema que prevale recién crema huevos queso rallado sal y pimienta y un cucharón porque si no voy a hacer un desastre entonces ponemos como les dije papá y salmón ahumado fácil 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 le ponemos un poquitito de crema con el queso de los huevos que ya tenemos preparada un poco de no tanto porque si no va a ser como un flan se entiende vuelvo a poner otra vez papá fácil en la papa que está previamente cocinada nada más que con agua y un poco de sal nada más sé que esté una cosa muy sencilla es lo mismo que hiervan para hacer puré de papá lo mismo entonces ponemos nuevamente papá 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 y cómico y papá 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 un poco más de papá 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 ahí vamos ahí vamos bueno estaba estoy pensando y hablo en voz alta que como tenemos tanto lío y tantas preocupaciones con este tema de esta pandemia maldita que nos toca vivir a todo el mundo si no le ponemos un poquito de onda vamos mucho peor así que háganme caso cocina diviértanse cuídense y lo vamos a pasar mucho mejor vuelvo con un poquito más de la preparación anterior que es la crema que ese huevo un poco más y vamos y vuelvo a repetir la operación así de fácil así de simple nuevamente papá nuevamente salmón nuevamente crema con queso huevo sal y pimienta y vamos a un horno como les dije recién precalentado 180 190 grados como lo tengo yo acá en la cocinita de morelli y la voy a abrir un poco porque están 230 ahí para que baje un poco un poco la temperatura y ya pongo la terrina a cocinar y ahora inmediatamente cuando vuelva de esta pequeña pausa que vamos a hacer vamos a cocinar el pescado para que vean la receta completa en unos minutos nada más así que saben que mientras termino esto me sirve un poco de agua porque si no yo no puedo seguir hablando tengo que tomar mucha agua mi cardiólogo dice que tengo que tomar dos litros por día por lo menos pero sabes qué pasa hay gente que no puede tomar tanta agua pero tomen lo que puedan pero tomen agua yo tomo agua cristal que es esta que me acabo de servir porque es baja en sodio a mí me hace muy bien si quieren encontrar más detalles de agua cristal entren en aguacristal.com tecnología de punta así que hagan mi caso tomen agua pero tomen agua cristal vayan a ver estos muebles y pregunte por el guille gol y en corrientes y catamarca uno amoblamiento tienen unos muebles realmente pueden ver en la vidriera porque tiene una vidriera fantástica tanto por corrientes como por catamarca así que pueden pasar a ver y les van a encantar estoy muy pero muy seguro si tienen algún detalle más entren en www.unamoblamientos.com si tenés un problema como por ejemplo un familiar enfermo o tu hijo que le pasa algo usted tenés que ir a trabajar no tenés con quién dejarlo bueno para eso esta tea pues una empresa de acompañamiento tiene gente totalmente experta idóneos responsable es una empresa seria hay muchas veces que uno piensa que tengo un familiar enfermo yo me tengo que ir a trabajar no queda nadie en la casa y me da como miedo poner una gente de afuera bueno para eso esta tea lo van a atender muy pero muy bien y podés informarte mucho mejor de lo que yo te estoy contando entrando en www.tea con voz puntocom ahora vamos a hacer lo siguiente voy a hacer como una pequeña salsa para poner con el lavadejo y la terrina de de salmón ahumado con las papas que están en el horno se está cocinando entonces voy a prender otra vez una horna ya morelli con encendido automático y la llama azul hermosa y ponemos un recipiente a calentar en este recipiente voy a hacer lo siguiente hay una famosa receta italiana que se llama tapenade que tiene aceitunas negras anchoas de sacar los boquerones pero las anchoas voy a usar alcaparras un diente de ajo y unos tomates salteado así pero como tengo productos que mandó beto hijo del mercado de productores vamos a usar una shallot me pareció muy interesante y los lemongrass que mandó juan del mercado productores así que va a quedar mucho más sabrosa con todas estas cosas que tengo hoy en el programa pelamos la shallot recuerden que es la shallot es una cebolla de la familia de las liliáceas con ese sabor a cebolla sutil y ajo la mezcla es una mezcla está este producto que a mí me encanta los franceses adoran la de shallot yo creo que en francia me parece que todo tiene shallot y acá por ahí no se consigue pero bueno aprovechamos la oportunidad hoy que la tenemos para usar y hacer este plato mucho más rico todavía esta es una receta muy mediterránea dije muy como mucha expresión pero en realidad si es verdad lo es bueno limpiamos ahí bien todo una gotita de aceite de oliva ahora una gotita apenas apenas nada más que eso listo corto la shallot fina 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 mente ahí vamos aparte de la shallot tiene un aroma aparte de sutil es muy exquisito este producto ahí vamos y un poquito más y un poquito listo voy a cortar los tomates frescos como en cubos pequeños ahí va así así y ahí no importa que no sea muy prolijo un corte un cuadrado pequeño perfecto no así es como triturado a mano es ahí va y acá y acá y acá y acá y acá y al mí lo que no se me queme el aceite despacio meñita lleva más tomate más tomate más tomate me quedo me quedo riendo lo de la papa de recién que decía papá 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 yo me río solo ustedes en su casa perdónenme pero en realidad yo me quiero divertir cuando cocino me encanta cocinar y me encanta divertirme así que sorry amigos bueno vamos con estos productos a la sartén que se está calentando con una apenas de aceite de oliva o aceite de girasol los que tengan a mano no no importa mucho porque hay mucho sabor entre el shallot la cebolla las aceitunas negras voy a poner ahora las alcaparras mucho sabor mucho sabor aceitunas negras que las voy a trozar un poco un poco nada más en realidad la tapenade sirve también para hacer una tapa con una tostada de pan de campo por ejemplo y esto arriba es para volverse loco de rico y le estaba contando de que lo que se note por eso lo estoy trozando esto está bueno que se noten los trozos de tomate que se vean las alcaparras que se vea la aceituna negra porque por ahí pueden procesar con una procesadora un mini pimer pero les queda como una pasta en realidad la tapenade está buena que se vea de todos los productos que tienen entonces cortamos un poco se achicamos los productos y largamos vamos todo esto adentro ahora condimentamos y salteamos todo junto papel de cocina para secarme limpiarme las manos si no es tedioso y condimentar y seguir cocinando limpiamos la tabla limpio la cuchilla descarto este papel y salteo todo junto vamos 123 si les parece que queda como seco y quieren poner un poquito más de aceite de oliva pero poquito nada nada que chorre aceite es bien como natural fresco le vamos a poner un poco de ajo pero apenas apenas un poco porque la shallot ya tiene ese gusto pero igual vamos a perfumar como la receta de la tapenade tiene ajo pero poco es menos de un diente puse sería como medio y esto para cuatro personas recuerden que no es tanta la cantidad que voy a usar acá tengo las anchoas de flomar que les conté antes y vamos a agregarle está duro la dura la tapita bueno golpeo así porque es de una manera bastante fácil de poder abrir el frasco golpeando la y así se abre bien contenedor saco un par de con la misma aceite de la anchoa saco un par de filets de anchoas aparte el aroma a ver si está increíblemente rico le saco un poquito más porque quiero que se note se entiende si le pongo dos filets de anchoa ni se ve entonces trato de poner por lo menos 456 no tanto más no tanto más que esto lo que puse entonces ahora muy delicadamente porque el recipiente es antiadherente no quiero que se raye la pisotea un poco la anchoa para que largue todo su sabor se exprese bien mezclamos la preparación muy delicadamente recuerden que es antiadherente la sartén así que muy suave listo dejamos esto que está sucio acá y hago lo siguiente salteo todos juntos nuevamente vamos con un poco de sal de antonio pero cuidado ahora la recomendación es que pongan apenas un poco para el tomate y la yalot porque la anchoa ya está salada así que recuerden eso le ponemos apenas un poquito apenas y le ponemos pimienta de molinos y a gusto no hay ningún problema de esta manera tengo listo lo que va a ir arriba del pescado que va a acompañar la con la terrina y la va dejo que voy a cortar ahora inmediatamente y inmediatamente pongo a calentar esta plancha que también es antiadherente ahora la puedo tocar porque todavía está fría y corto los trozos de pescado y lo vamos a cocinar pero mientras se calienta la plancha hacemos una pausa muy muy cortita así puedo acomodar toda mi mesa de trabajo y enseguida volvemos con más cocinando con meña en esta décima temporada por la pantalla del 3 perfumería ana tiene cuatro locales importantísimos uno en san martín al 4900 otro en mitre al mil mil 69 en mitre 1069 el otro en san luis al 1200 san luis 1275 1275 entre entre ríos y mitre y ahí tienen abajo toda la perfumería todos los productos que vende perfumería ana y arriba y arriba sigue sigue el mismo local con un servicio de peluquería como un esparrio así que no dejen de visitar perfumerías ana en todos sus locales que seguramente van a salir renovados y muy muy bien perfumado viste que es un almacén boutique que yo acabo de inaugurar acá en balcarce y salta así que les puedo asegurar que quedó precioso locales aparte de carnes tienen fiambres tienen algunos quesos tienen mucho producto de almacén tienen vinos licores espumantes o sea que podés ir a visteca y comprar absolutamente todo ahora sí le toca el pescado otra vez voy a levantar el filé de abadejo miren lo que es esto la carne de este pescado para ver el aroma que la gente pregunta por qué vuelo las cosas pues nuestro rojo si no tengo que olfatear todo absolutamente todo con eso nos damos cuenta cómo está la mercadería etcétera 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 por eso el fatiamos bueno miren lo que es esto fresco sin olor a pescado brillante con una textura firme increíble bueno toda esta mercadería como les vengo contando que es de flomar pescado para venirme acá la tabla de trabajo y con una cuchilla de pez esta me gusta vamos a cortar unos trozos unas porciones mejor dicho para cocinar ella la plancha está al fuego tengo el lemon grass preparado cortar acá aparte totalmente de espinado yo le paso el dedo en contra para ver cómo va y está perfecto bueno está esto me parece genial todos los recortes que yo voy a hacer ahora voy a hacer dos pedazos fantásticos mire y los recortes los guardamos porque vamos a hacer podemos hacer otras preparaciones hasta y hasta le diría que rellenos para rellenos de empanadas también sirven acá tengo una espina que es apenita es alto en realidad no es una espina es como un pedazo de cartílago porque como están de espinados por ahí le queda algo y en este también lo tiene o no no hay nada así acá muy bien esto se encuentra muy fácilmente entonces metemos dedo para sacarle ese pedacito que está duro ahí y el resto a ver no puede con la mano a ésta ahora sí se patina porque la mercadería es muy muy fresca y acá tengo otro está listo bueno miren qué fácil lo que voy a hacer ahora lo dejo acá repasador húmedo con alcohol para que me desinfecte y me saque toda la grasa que tengo en la mano y tengo el mongras que le conté antes del mercado de productores que me consiguió juan y esta hierba es como muy a limonada y al pescado le queda genial así que vamos a hacer los siguientes con la parte de atrás de la cuchilla no con el filo por si no la cortaría con la parte de atrás la rompo un poco después limpio no se preocupe pero esto es para que el demon grass largue todo su aceite esencial y perfume la preparación por eso la rompo de esta manera se entiende bueno vamos a tomar limón también fresco ahí va para luego y corro esto para que ahora sí me dio risa bueno ponga ponemos los trozos vamos a poner vuelvo otra vez estoy como muy cómico y no sé qué me pasa vamos a poner un poco materia grasa abajo y en este caso va a ser aceite alzamar pura salud vegetal aceite de girasol por supuesto en la base pero como digo siempre repoco así como para que esté humectada la plancha dejar acá aceite alzamar que se vea bien sienten el ruidito del demon grass fresco que con el aceite se va calentando con la plancha se empieza a crujir y va alargando un aroma a limonado que es realmente espectacular genial vamos muy bien vamos bueno miren la plancha está bien caliente como les decía paso el pescado así para que los selles y los sueltos si no se pega es la técnica lo paso por la plancha con ese poco de aceite que tiene abajo y el demon grass y ahí lo suelto para que no se pegue también lo puedo poner arriba del demon grass que se va a cocinar genial y con ese aroma del demon grass le va a transmitir a la pieza del pescado bueno solamente a este pescado porque tenemos una salsa que dice la tapenada recuerden con mucho mucho sabor así que el pescado solamente es solamente un poco de jugo de limón mano para la semilla ahí vamos ponemos la mano un colador para que la semilla no caigan en la fuente descartamos y de paso nos pasamos la mano con limón así porque el limón blanquea arrastra los olores blanquea todas las las grietas que se producen con los demás vegetales y las carnes y todo eso así que aprovechamos nos pasamos limón por la mano me seco ahora para poder condimentar y vamos con un poco de pimienta de molino al pescado esto es re fácil lo único que tenemos que tener en cuenta y un poco de sal marina por supuesto sal de antonio como les digo siempre un poco el pescado un poco nada más sal marina en este sale lo precioso me regaló mi amigo antonio de brasil bueno limpiamos un poco esto del demon grass descartamos ya no lo voy a usar y listo perfecto ahí está dejamos que el pescado se cocine el calor de la plancha va a pasar al demon grass del demon grass al pescado va entrando el calor y lo cocina no lo apuren el pescado fresco se cocina muy rápidamente una vez que se pasa de cocción le queda como una estopa y pierde las proteínas así que es un pecado cocinarlo mucho háganme caso como algo así bien cocido pero no tanto bueno dejo acá y vengo para acá porque quiero hacer al lado miren lo que voy a hacer al lado del pescado voy a correr todo para que vean bien ahí se ve bien acá tengo una buena visión señor director bueno miren tengo las colitas que les mostré ante al principio las colas de langostinos de flomar crudas y peladas y entonces esto va a servir también de adorno para poner arriba el pescado y venimos a la plancha con las colas crudas y peladas de flomar y vamos a poner unas cuantas porque le quiero poner arriba el pescado con la tapenada que va a quedar divino y aprovechar que la chica de flomar me mandaron esta mercadería preciosa que quiero aprovechar y más en esta receta me parece que va a quedar estupendo a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a poner 10 para espar para poner mitad y mitad bueno listo esto lo guardo para otra preparación con esto me escuchen porque es re fácil lo que les voy a decir ahora esa famosa gamba me vino a la mente en esas famosas gambas al ajillo de toda la vida con una sartén que se esté calentando bien bien caliente con un poco de aceite y ajo echan las las colas de los langostinos crudas peladas saltean saltean retiran del foco se cocina muy rápidamente el langostino tengan cuidado con eso son dos minutos y dos minutos por lado le pone un poco de pimentón ahumado que ahora se consiguen todas las dietéticas y un chorro de limón tiene unas gambas al ajillo que son realmente maravilloso fácil rica de una receta sigmo tradicional voy a aprovechar hablando de gambas al ajillo para poner un poco de ajo y aceite que tengo y preparado con antelación a los langostinos para que queden más sabrosos todavía el pescado no es a los langostinos no quiero tanto sabor en el pescado vamos con unas gotitas de jugo de limón al pescado a los langostinos digo pescado ya tenía pero si quieren poner un poco más le ponen va a quedar más rico todavía listo ya tengo la receta terminada con un tenedor doy vuelta a los langostinos miren lo que es esto miren lo que le decía esta mercadería miren lo que es esto bueno un minuto más ya que se termine cocinar el pescado los langostinos casi están y vamos a chequear la terrina que está en el horno luego de una pausa muy pero muy cortita que voy a hacer en este preciso instante pero antes de irme antes de irme les voy a mostrar que tengo magdalenas de la cumbre como siempre estas magdalenas que están acá les quiero mostrar son las más rellenas no les puedo no les puedo contar por televisión todo el relleno que tiene entonces saben que yo ahora como son tan pero tan rellenas les quiero con antes de comerlas yo como todo soy un gordo de alma pero miren el relleno miren lo que es esta magdalena muy pero muy rellena que son de la cumbre como les vengo contando toda la vida y estos productos de la cumbre como también le digo de hace tanto tiempo que los pueden encontrar en los grandes supermercados o hasta en los pequeños comercios como el de sus y acá enfrente que estamos en estudio meña en calle dorrego entre córdoba y rioja y sus visitando regos en frente casi casi córdoba así que le mandamos un beso a gracia la lavarse de la cumbre querida amiga como de costumbre me tenés que ayudar ahora porque voy a hacer una merienda con chocolate y magdalenas tuya de la cumbre en un merendero de no me acuerdo bien la calle ahora pero se los voy a decir la próxima porque total falta es que quiero festejar el día del niño y necesitamos leche chocolate y bueno y obviamente las magdalenas de la cumbre no va no van a faltar así que la sierra ya sabes que para el día del niño nos vamos al merendero para agasajar a los chicos del barrio y les mando un beso enorme mientras tanto bueno tanto en mi programa cocinando con meña o en el estudio meña porque realmente estamos en estudio meña disfrutamos de estos sillones del rey del sofá este me mandó roberto este chester precioso de un material realmente soñado como les conté siempre el rey del sofá está en calle pellegrini al 2644 vamos con repasador seco para no quemarse me río por las dudas para sacar la terrina del horno como está muy caliente esto necesitamos repasador seco cerramos el horno y ahora sí voy a tener que venir nuevamente con los repasadores secos para poner miren qué linda quedó gratinada la terrina con la crema y los quesos y tiene un poquitito de pimentón ahumado arriba para que le dé color y gratine mucho más lindo vamos a hacer lo siguiente voy a dar vuelta y vamos a sacarla acá en la tabla vamos a esperar que caiga primero y ahora sí terrible terrible listo ya no necesito los repasadores saca un poco de humo y ponemos una porción en el plato que vamos a servir ahí medio como a ver si se dan cuenta que está como babé bien miren no una cosa seca hay que quedar así cremoso que quede mucho más rico todavía servimos una porción de la terrina de papá y quichurre no importa vamos con el lavadejo ver el aroma de lavadejo si tiene el lemongrass si se siente se siente bárbaro miren como está asado en realidad les mostraría pero voy a romper la porción aunque tengo otra lo vamos a hacer para que vean bien un poquito de altura ahí y con una cuchara también antiadherente para no rayar buscamos la salsita que hice antes que es como una tapenade que les conté y acá pago este fuego es un calor terrible en la cara con los langostinos buscamos dos o tres tampoco tanta cantidad voy arriba quiero altura más altura más altura y esto que sería la tapenade que chorre un poco arriba una hoja de albahaca a esta preparación o sea la tapenade con el tomate que ellos al pie y tendríamos que haber agregado albahaca fresca por si le pongo el albahaca fresca y la cocina la quemó entonces guardé albahaca fresca para último momento le ponemos ahora de adorno la albahaca fresca que lo único que le faltaría a esta tapenade que hice antes cerramos listo como caiga está nada más que eso si quieren un chorro de aceite de oliva crudo a último momento que le queda genial a esta y un touch de pimienta de molino para que tenga ese aroma fresco a último momento nada más que eso amigos que ese del plato ha terminado la terrina a ver cómo huele y se la huele exquisita se siente hasta el crocante de la de la papa que quedó arriba de todo y ahora está abajo porque la de vuelta obviamente así bueno vamos a disfrutar de esto en un segundo nada más vengo para acá para presentarles que tengo una tabla de fiambres paladini como de costumbre que nos acompaña de tantos años siempre digo no es no es broma menos en realidad lo digo en serio que parezca un chico paladini porque hace como 40 años que trabajo con todos estos productos mire qué hermoso tabla de fiambres que tengo acá con salame que me encanta por otro lado mortadela que me vuelve loco jamón cocido lomito ahumado con un poco de aceituna y los quesos paladini este cremoso y este relleno roto que es muy pero muy aromático y un poco de pate que la que tenemos acá vienen que rico bueno esto para disfrutar de mañana domingo como siempre y ahora que estamos en esta entre comillas cuarentena podemos aprovechar pues está la familia en casa nadie se va a ningún lado los chicos se quedan a dormir en casa ya no se van a dormir para la casa de otro amigo y esas cosas tampoco pueden salir a boliche porque no hay boliche y todo termina a las 11 de la noche así que se duermen en casa así que mañana domingo se levanten mantela cuadro picada con quesos y fiambres paladini como de costumbre porque estos productos son los mejores del país así que disfruten sean felices y anímense a hacer este plato siempre les digo que si no quieren hacer este plato que hagan una tabla de fiambre hoy les voy a decir al revés coma la tabla de fiambres primero y anímense y hagan este plato para comer después esto es muy grande esa porción es para compartir más si comemos una tabla de fiambres primero así que disfruten yo ahora me voy a servir una copa de vino ahora sí me voy a servir una copa de chardonnay porque me parece genial la cepa que queda perfecta al pescado a ver si como digo siempre en las notas de chardonnay me encanta bueno listo ahora vamos en brindis riquísimo con chardonnay vamos a probar el pescado y voy a aprovechar para saludar a mis amigos como de costumbre quiero decirles que gracias por este cariño que me brindan siempre y gracias también por acompañarme porque me da mucho placer que me acompañen y ahora que están en esta especie de cuarentena y distanciamiento que ya pasó digamos lo peor aunque hay picos todavía que así que hay que cuidarse la gente mira mucho más el programa porque están adentro de su casa y me escriben y me encanta contestarles y que amigos nuevamente elegir si gracias por tanto cariño vengo para acá porque quiero agradecer a mis amigas de blanco y les voy a mostrar esta chaquetilla que está bordada preciosa delantal que hace juego porque a patricia le encanta la combinación por eso me estoy poniendo otra vez todo esto repito no es que repita el modelo es que a patricia le encanta que una de las dueñas de blanco y a florcita así que lo sigo usando porque ya se pongan muy contenta el otro día cuando dije esto patricia estaba mirando y me escribió al instante o sea que se puso contenta y eso me da mucha felicidad bueno amigas gracias por el cariño gracias por los delantales gracias por la chaquetilla gracias al doctor google el mino que cuida esta sonrisa que dios me dio y otro cariño grande al guille pesino que cuida como siempre ya lo saben estos pocos peritos que me quedé fui el otro día moverán no me quedó no me quedó nada bueno un beso querido amigo y a todos ustedes nuevamente les digo gracias por acompañarme gracias por tanto cariño porque realmente es espectacular el cariño que me demuestran por la calle los veo poco pero de todas maneras me escriben así que me da placer que me escriban y yo les puedo contestar mientras me tomo la copa de vino voy a probar a ver cómo quedó todo vamos a sacar los olores de la cocina que también los puede sacar de los placares las zapatillas de los chicos el olor del perro que con el tema este que no se puede salir no lo sacaron ni lo bañaron tampoco bueno todos esos olores que no nos son agradables en la casa los vamos a sacar con no odor echamos un poco de no no odor y quiero contarles que no hay ningún problema que echemos acá en la cocina porque es amigable con los alimentos con las personas con las plantas no odor es de agroquímica rosario y si quieren encontrar los puntos de venta de no odor lo único que tienen que hacer que es muy fácil entrar en www.agroquímica rosario.com.ar bueno amigos nos vemos la semana que viene con otro programa que ya estoy pensando y que seguramente también les va a encantar digo me río cuando digo que seguramente les va a encantar que una muletilla mía de hace casi 17 años así que bueno perdones pero me gusta decirlo hasta la semana que viene si dios quiere no se pierdan cocinando con meña el próximo sábado nuevamente salud hasta la próxima se enciende el fuego de nuevo desde su corazón va despertando con su magia la ilusión de poner en la mesa toda la belleza y el color combinando su buen gusto con su amor los secretos del sabor nos va a enseñar y por eso vos y yo vamos a estar cocinando con meña cocinando con meña Marcelo meña Cocinando con meña, Marcelo Meña